¡Hola familia Clashera! Bienvenidos a un nuevo video más para el canal y hoy si tenemos un video muy cortito pero de noticias porque nos dieron un pequeño avance de lo que se va a venir la próxima temporada 41 de Clash Royale así que no se pierdan este video hasta el final Y la verdad que Clash Royale nos sorprendió con esta imagen hace unas horas diciendo llega la próxima temporada y nos da esta imagen que nos muestra avances de la próxima temporada de Clashito y esto es la primera vez que lo hacen en la historia del juego si mal no recuerdo espero no hacerlo pero entonces vamos a analizar bien con detalles esta imagen que tenemos aquí bueno sobre la izquierda nos muestra un poco de lo que ya pasó que desbloqueamos a los campeones ahora a partir de las 5500 copas en el camino de trofeos que existe el camino de leyendas que luchas para conseguir el ranking número 1 del mundo y que aparecieron las dos nuevas cartas el monje y el fénix y si nos vamos a la izquierda la primera imagen tenemos acá el desafío de lanzamiento de el ave fénix o la ave fénix como quieran decirlo y después al costadito tenemos ya lo importante que el 7 de noviembre van a estar todos los campeones al máximo nivel para todos van a estar todos potenciados y va a estar muy bueno esto para poder usarlos libremente en cualquier parte porque recuerden que es muy difícil subir a los campeones ahora con la ayuda de los comodines y todas esas cositas que tienen ahora va a ser un poquito más fácil pero bueno a mí me cuesta muchísimo tener los campeones al máximo y estas son buenas noticias el 7 de noviembre vamos a tener a los campeones potenciados y siguiendo para el costadito tenemos que del 2 de noviembre al 11 tenemos el segundo desafío super secreto que va a ser la celebración de elección de campeones en el que vamos a poder jugar alguno de los dos jugadores va a tener la posibilidad de usar al monje y el 7 de noviembre comienza oficialmente la nueva temporada 41 de clash royale llamada el santuario silencioso creo que lo van a traducir así o no me acuerdo cómo es el santuario a ver pero ahí está el santuario del silencio y bueno obviamente será la temporada del viejito piola el monje va a estar divertida seguramente y si nos venimos para acá abajo tenemos la imagen del desafío del monje del 12 al 22 de noviembre y nos va a traer este mote super exclusivo que yo creo que todos sabemos el gesto que está haciendo ahí el monje está buenísimo la verdad el emote y al costadito tenemos un mega torneo de elección que quiere decir esto imagino que sea como el mega mazo pero a elección totalmente la verdad no sé muy bien pero es un modo nuevo que va a salir en la próxima temporada así que esperemos un poquito más ustedes qué opinan que puede ser este modo finalmente el 29 de noviembre al 4 de diciembre ya estamos en diciembre qué locura cómo pasó este año tendremos el vuelo de los fénix y bueno también no se sabe bien qué va a ser esto pero aparentemente saldrían fénix por cada lado de la arena sería una locura la verdad eso lo que me imagino yo no está confirmado todavía y terminan mostrando esta imagen y diciendo que se van a venir adornos del fénix y del monje o sea los banners los diseños los marcos todo eso van a traer adornos de estos dos nuevos personajes de clash royale y miren lo que es ese monje pegando la patada y el fénix atrás saliendo del huevo van a estar muy buenos seguramente y bueno familia clash esto fue todo por el vídeo espero que les haya gustado fue muy breve muy curtito últimamente me tomé un par de días de vacaciones de descanso porque la verdad fue mucha noticia con toda esta actualización ya volveremos con mucho más vídeos pero bueno si te gustó éste no olvides dejarme un like un lindo comentario compartir si eres que se lo merece y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y